Estamos hablando de serie de televisión, entonces vamos con un híbrido que es una serie que es South Park de Ganso. La serie de dibujos animados sobre los hermanos Marx más irreverente. La única serie de dibujos animados sobre los hermanos Marx. Bueno, ¿de qué va? Pues es una serie de animación que está hecha con cuatro duros y se nota, son trozos de papel recortados, que trata las peripecias de tres hermanos que se llaman Marx y que viven en South Park, que es un pequeño pueblo de Colorado. Un pequeño pueblo de Colorado, ¿vale? Porque si fuera un pequeño pueblo de Colorado, que ha podido sonar, sería blanco y negro. Y sería una serie de dibujos aburridas, aunque a algunos les guste más blanco y negro. Es que me encanta esta sección. De Espacio de Colorado, que es en Estados Unidos eso. Bien, los protagonistas. Los protagonistas son, por orden de importancia en la serie, son Groucho, que fuma puros y parece que se ha comprado la cara en la Plaza Mayor. Lleva, esto es un dato que no mucha gente sabe, el bigote de Groucho es pintado. Bueno, como toda la serie, porque es de dibujos animados, ¿vale? No, es que hay alguno que dice, yo sí lo sabía, que el bigote era pintado, claro, es que es una serie de dibujos animados. Bien. Luego está Harpo, el rubio, que es mudo y que toca el arpa, que es un instrumento que es súper guay para llevártelo a los sitios, es súper práctico, dice, nos vamos de acampada, Harpo, te viene, espera que cojo el arpa. Pero si es mudo no va a decir eso. Claro, pero no, porque esto va a continuación, que es mudo, pero se comunica mediante una bocina. ¡Ay, qué tierno! Es, sí, como hacía Emilio Aragón Jr., alias Miliquito. Miliquito lo hacía, los jóvenes no lo sabéis, pero Miliquito al principio era mudo, luego recuperó el habla, no se sabe por qué, y se comunicaba con un cencerro, que era súper guay, porque le decían, Miliquito, no sé cuánto, y hacía, y le interpretaban, como a Chewaka. Ah, ha dicho que no sé qué, pues, bien. Bien, y luego está el último, que es el más soso, que está como de relleno para que sean tres, que se llama Chico, que lo único que hace es que en cada episodio de la serie muere, lo mata. Para que sus hermanos griten, hijos de puta, han matado a Chico. Me gusta. Bien, luego, al siguiente episodio, Chico, vuelve a estar vivo, no se explica, va igual, ¿vale? Debe ser que los guionistas son los mismos de The Witcher. No, 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 igual. A ver, no, espera. Es que nos estamos cortando todos los posibles patrocinios que podemos tener. No, este chiste quiero explicarlo, porque yo este chiste lo tengo de hace un montón, cuando hice el híbrido para la página web. El chiste realmente, primero era, debe ser que los guionistas son los mismos del internado. Y era muy gracioso, porque claro, los que habéis visto el internado dices, madre de Dios. Luego lo adapté con el tiempo, el internado ya está pasado. Debe ser que los guionistas son los mismos del barco, ¿sabes? Y ahora, cuando cogí el guion, digo, uf, el barco, nadie va a entender el chiste. Digo, una serie que no tenga ni pies ni cabeza en los guiones, que no se entienda nadie, que sea muy mala, The Witcher. Bien. Vale. Y pues eso, es una serie muy irreverente, se pasan todo el día diciendo palabrotas, menos Harpo, que como es mudo, hace... Y todos dices, no, lo que he dicho, ¿no? Bueno, pues esto es Soft Park de Ganso, buscarla, creo que está en Netflix.